Las ruedas de este bus Dice hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás La conductora de este bus dice Hacia atrás en esta gran ciudad La gente de este bus va saltando y saltando Saltando y saltando, saltando y saltando La gente de este bus va saltando y saltando En esta gran ciudad Los limpia parabrisas suenan clink, clink, clink Clink, 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 clink Los limpia parabrisas suenan clink, clink, clink En esta gran ciudad La bocina de este bus suena pip, pip, pip Pip, 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 pip La bocina de este bus suena pip, pip, pip En esta gran ciudad El bebé en este bus llora cua, cua, cua Cua, cua, cua Cua, cua, cua El bebé en este bus llora cua, cua, cua En esta gran ciudad La mamá en este bus dice Sh, 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 sh Sh, 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 sh La mamá en este bus dice Sh, 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 sh Las ruedas de este bus están vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas. Las ruedas de este bus están vueltas y vueltas en esta gran ciudad. En esta gran ciudad, en esta gran ciudad. Gracias por ver el video.